¡Díselo, Pensi! Fue a bailar, bailar, bailar… Yoíelo heidan… Yo nunca me quedo… Yo nunca me quedo… Humph! ¡Sí, Shi! ¡Sí, Shi! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? La vida se pone gracia, la espalda se acaba, lo tengo en la mente, no quiero que siga los puestos, la taza que no se merece arrepiento, yo quiero que pueda seguir escuchando la mente, que si como me ofreciendo yo te entiendo el estilo que sigue brindando esta tiquita, esta tiquita de Yankee. Yo nunca me quiero ir atrás, 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 para que buenas bailar. Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, para que buenas bailar, bailar, bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!